Hola lectores, bienvenidos a Maestra Lectora. Si es la primera vez que visitas mi canal te digo que en él puedes encontrar hauls de libros, reseñas, wrap-ups, tags, unboxings y muchas otras cosas más. En el vídeo de hoy os traigo un top 5 de los libros o novelas románticas para este San Valentín. Quedaos a verlo y espero que os guste. ¿Qué es la primera vez que visitas mi canal? Sin embargo la tranquilidad y vida campestre se verá alterada con la llegada del señor Bentley y su amigo el señor Darcy. El señor Bentley y la hermana de Lizzie, Jane, se verán perdidamente enamorados. Sin embargo esta relación no estará al agrado de todos, sobre todo de los familiares del señor Bentley y de su amigo el señor Darcy. Este personaje, el señor Darcy, también tendrá alguna relación un poco complicada, algún inicio de relación complicada con la señorita Lizzie Bennet debido al orgullo y los prejuicios de ambos. Este es un libro muy recomendable ya que nos muestra cómo era la sociedad de la época y cómo era la perspectiva de vida de las jóvenes que necesitaban buscar un matrimonio para poder subsistir. Sobre todo, por supuesto, la historia del amor es de los clásicos de la literatura inglesa, por tanto no podía faltar en este top 5 de novela romántica histórica. El segundo libro del cual os quiero hablar es Forastera de Diana Caldon. Este es el primer libro de la saga en la que está basada la serie Outlander y si os interesa más en la I os dejo un vídeo sobre el wrap-up que hice comentando creo que el primero y el segundo libro. Ya que actualmente ya me he leído el tercero y el cuarto, pero todavía no se ha hablado de ellos. Después de la Segunda Guerra Mundial, el matrimonio de Frank y Clary Randall deciden visitar las tierras altas de Escocia para vivir una segunda luna de miel después de unos años separados. Allí Clary visita un círculo de piedras llamado Creinadun y al tocar la piedra central de este círculo de piedras viaja 200 años en el pasado hasta 1743. Allí Clary debe enfrentarse a una situación totalmente desconocida y intentar adaptarse a esta nueva época. Este es un libro muy interesante ya que descubres cómo era el conflicto entre los ingleses y los escoceses, cómo era la vida en la época o cómo era la organización de las clases. Por supuesto es una novela romántica en la que habrá mucho amor pero también tendrás amistad, conflicto, política y muchas otras cosas más. Por tanto es un libro que recomiendo mucho y a mí me ha gustado. Antes de continuar me gustaría hacer un pequeño inciso y es que estos tres próximos libros de los cuales os voy a hablar son libros que me leí hace bastante tiempo, os puedo decir entre 5 y 10 años, no los recuerdo muy bien, pero son libros que en su momento me gustaron mucho y se adaptan muy bien a la temática de este vídeo como son las novelas históricas románticas, por tanto me gustaría hablaros de ellos y recomendarlos. El siguiente libro es Flores en la tormenta de Laura Kinsale que nos sitúa en la Inglaterra del siglo XIX donde Christian Langland, Condu de Gervais, es un reconocido frívolo y líbido Casanova. Sin embargo también es una eminencia en el mundo académico de las matemáticas y allí es donde conoce al señor Tim y a su hija Maddy. Los dos son cuaqueros, son unas personas cuaqueras, es decir que tienen una vida humilde que es muy diferente a la vida frívola y de opulencia del conde. Maddy ayuda a su padre para transcribir las fórmulas matemáticas ya que su padre, el señor Tim es ciego. Poco después de la presentación del trabajo matemático realizado por el conde y el señor Tim en la sociedad analítica, Maddy se entera de que el conde ha muerto en un duelo. Por ello sin el soporte económico que les proporcionaba el conde, Maddy y su padre deben trasladarse de la ciudad a el campo donde Maddy acepta a trabajar como enfermera junto a su primo en una institución mental. Y justamente en la institución mental Maddy se reencontrará con alguien muy importante y por circunstancias ella será la única que capaz de ayudarlo y de defenderlo de la gente que se quiera aprovechar de él. ¿Quién será ese personaje? Los dos siguientes libros son libros consecutivos. El primero de ellos, Ángel de Medianoche, de Lisa Kleipas, nos sitúa en la Rusia del siglo XIX, donde la bella Anastasia debe casarse con el príncipe Mijan. Sin embargo, el príncipe muere en extrañas circunstancias y Anastasia es la principal sospechosa ya que se le encuentra junto al cadáver inconsciente y con un cuchillo ensangrentado en sus manos. En ese momento Anastasia se enfrenta a una ejecución asegurada. Sin embargo, consigue escapar de San Petersburgo a Inglaterra. En Inglaterra, gracias a unos parientes, entra a trabajar como institutivo de la hija de Lord Lucas Storhart, Emma. Los Storhart intentan olvidar el incendio que se llevó a la madre de Emma y a la esposa de Lucas, mientras que Anastasia se adapta muy bien a su vida como institutriz, pero sigue sin recordar qué es lo que realmente pasó en Rusia. Pero el pasado siempre vuelve y Anastasia recibirá una visita inesperada y bastante problemática para ella. Para terminar, encontramos El príncipe de mis sueños de Lisa Capeless, que nos sitúa unos años posteriores al final del anterior libro. La protagonista es Emma Storhart, que ya se ha convertido en una dama respetable, muy inteligente y muy concienciada con los animales, pero que sigue todavía sin encontrar su lugar. Mientras que el personaje masculino será un príncipe rudo y peligroso, que tiene que aprender mucho sobre el amor. Por supuesto, también encontraremos otros personajes conocidos del libro anterior, como es Lucas y Anastasia, y descubriremos qué es lo que pasó después del final del primer libro. Además, esta novela también cuenta con una especie de viaje al pasado, que resulta muy interesante, ya que le permite al príncipe descubrir qué es lo que es el amor y qué es lo que realmente a él le hace feliz. Por si no lo sabéis, que yo realmente lo descubrí a la hora de prepararme este vídeo, sobre novelas románticas. La autora de estos dos libros, los anteriores dos libros, Lisa Capers, es una autora bastante reconocida, que ha escrito muchas novelas románticas, por lo tanto, yo os comento estas dos porque no he leído más de ella, pero si os gusta la novela romántica, podéis consultar otras de su gran extensión de libros escritos. Bueno, y esto es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dedito arriba. En los comentarios me gustaría que me comentarais cuál es vuestro libro o novela romántica favorita. No olvidéis suscribiros al canal y seguirme en mis redes sociales. ¡Un beso!